La la la, la 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 Y ahora andas tú muy contentito, ¿qué andas haciendo? Ah, pues aquí limpiando las sillas y los bancos y toro Ah, ya me acordé de una cosa ¿Qué le dijo una silla rica a una silla pobre? Mmm, ¿de qué hablas Panfiló? Que qué le dijo una silla rica a una silla pobre No sé, ¿qué le dijo? ¡Pobrecilla! Payaso ¡Amargaro! ¡Amargaro!